América registró a Hugo Buila, defensa que militaba en Atalanta en Italia, para la Sub-23. El primer equipo de la Águilas ocuparán su última plaza de extranjero en Víctor Dávila para el Apertura 2024. América registró a Hugo Bala en la categoría Sub-23 con la intención de subirlo al primer equipo eventualmente ante tanto problema en la defensa central de las Águilas, en caso de destacar. El bicampeón de la Liga MX solamente cuenta con un cupo de extranjero, que será ocupado por Víctor Dávila en el Apertura 2024 una vez oficializado. El zaguero de nacionalidad de España, militaba en las inferiores de la Atalanta, prestado con Sampdoria, y sus grandes cualidades robaron miradas en la directiva americanista. Aunque el futbolista no jugará de inmediato para André Jardine, en caso de brillar sería tomado en cuenta en un futuro cercano en primera división del fútbol mexicano. Hugo Buila fue oficialmente registrado con la categoría Sub-23 del América, mientras el actual bicampeón de la Liga MX busca el tricampeonato en el Apertura 2024 con múltiples bajas en defensa debido a la lesión de Igor Liknovsky, fuera todo el torneo, y de Sebastián Cáceres, por algunas semanas. Todo dependerá de la evolución del futbolista nacido en España con nacionalidad de Guinea Ecuatorial, para que pueda tener minutos con el primer equipo de las Águilas en un futuro. ¿Quién es Hugo Bala, refuerzo del América? Hugo Buila es un defensa de 19 años de edad nacido en Zaragoza, España, que también cuenta con nacionalidad de Guinea Ecuatorial y que ha jugado en las inferiores de Real Zaragoza, Atalanta y Sampdoria, para ahora firmar con América y jugar con la categoría Sub-23 inicialmente. El Club América ha anunciado la contratación de Hugo Buila, un joven defensa central español de 19 años. El futbolista, que se desempeñaba en las categorías inferiores del Atalanta, llega a Coapa para reforzar la saga del equipo y aportar su talento a las Águilas. Con 1.91 metros de altura y una pierna derecha hábil, Hugo Buila presenta un perfil interesante para el fútbol mexicano. Su capacidad para jugar como central y lateral derecho lo convierte en un jugador versátil que puede adaptarse a diferentes sistemas tácticos. Inicialmente, Hugo Buila será registrado en la categoría Sub-23 del América, donde podrá adaptarse al fútbol mexicano y seguir desarrollando su talento. Sin embargo, su proyección es clara, convertirse en un jugador importante para el primer equipo en un futuro cercano. La llegada de Hugo Bala es una respuesta a la necesidad del América de fortalecer su defensa. Las lesiones y la falta de regularidad en la saga han sido una preocupación para el equipo en las últimas temporadas y el joven español podría ser la solución a largo plazo. Hugo Buila tiene una gran oportunidad de crecimiento en el Club América, un equipo que históricamente se ha destacado por su capacidad para potenciar a jugadores jóvenes y proyectarlos al escenario internacional. Si logra consolidarse en la Liga MX, Buila podría convertirse en una pieza clave del equipo en el futuro. Su capacidad física y solidez defensiva son activos valiosos para cualquier equipo y con un desarrollo adecuado, podría incluso atraer la atención de equipos en ligas más competitivas. En resumen, Hugo Buila es un mediocampista en ascenso, con un estilo de juego basado en la solidez defensiva y el trabajo físico. Si logra mejorar su aporte ofensivo y su toma de decisiones, tiene el potencial para convertirse en un jugador importante tanto para el América como para su selección.